Saludos Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se les soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el Evangelio de hoy nos encontramos a Jesús de regreso, atravesando la Decapolis, camino al mar de Galilea. Un Jesús capaz también de detener su marcha cuando le presentan a este hombre sordomudo, que no se puede comunicar, condenado a vivir en el silencio y encerrarse en sí mismo, sin poder exteriorizar sus sentimientos. Pero aquellos amigos se lo presentan a Jesús y al pedirle que lo sane, hasta le dicen al maestro la forma en que debe hacerlo, imponiéndole las manos, como si Jesús fuera alguien a quien podemos acomodar a nuestras ideas y estilos. Y no le impone las manos, sino que se lo lleva aparte. Y es allí en un contacto apartado, directo, con el que Jesús demuestra su sensibilidad ante aquel que se siente rechazado y que es motivo de burlas. Y el proceso de la sanación es hermoso, se lo lleva aparte, le dedica tiempo, no le impone las manos, sino que mete sus dedos en los oídos, con su saliva, con ese fluido del mismo, le toca la lengua, mira al cielo, donde habita el Abba, el papito, y le dice, es fatal, ábrete. Y ese ábrete, para este hombre es mucho más que escuchar y hablar. Ese ábrete, es ábrete a la vida, ya no estés encerrado en ti mismo, ya no vivas en el silencio, ya no permanezcas callado, ya tienes voz, ya puedes expresar lo que sientes, ya no serás motivo de burla, ya eres una persona restaurada, ya eres una persona normal. Y es que el encuentro con Jesús nos abre a una nueva realidad, a que nuestros oídos escuchen una voz diferente, un mensaje diferente, lleno de esperanza, de amor, de misericordia. Y esa experiencia es la que nos hace salir entonces de nuestra incomunicación y nos hace proclamar las maravillas de Dios. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.